Dulce María se estrena como mamá y revela el nombre de su hija, la espera terminó para todos sus fans pues hace unos minutos Dulce María confirmó que ya es mamá la actriz y cantante de 34 años compartió una fotografía en su cuento oficial de instagram donde reveló detalles de su nueva experiencia como madre y reveló el nombre de su hija fruto de su matrimonio con Paco Álvarez, no hay palabras que logren expresar todo lo que siento, primero infinitas gracias a Dios por dejarnos experimentar el milagro más grande de la vida, el regalo más grande de Dios, la expresión de nuestro amor inmenso, comenzó a escribir la ex integrante de RBD al pie de foto, una experiencia transformadora, tu vida se divide en un antes y un después no sabes cuánto puedes aguantar pero por amor te haces más fuerte, todo ha valido la pena por conocerte y tenerte ahora en mis brazos pequeña guerrerita, agregó Dulce, gracias Paco Álvarez por ser el mejor papá para nuestra bebé hermosa que llegó a cambiarnos la vida, María Paula te amamos con todo nuestro ser, te prometo hacer todo lo que esté en mí para ser la mejor mamá para ti, estrella hermosa, te amamos, concluyó. Y mientras, el orgulloso papá compartió otro bello mensaje para su pequeña hija y estas palabras de amor para su esposa, gracias Dulce María por ser la mujer más valiente, hermosa y amorosa, bienvenida mi bebita hermosa. ¡Gracias!